Con todos, vamos y platillos Ok señores, quiero que reciban con un fuerte aplauso Al ganador del premio Fai Lande Oro 2004 Como mejor DJ en versión platos y en versión acetatos Con ustedes, desde Barquisimeto, Estado Lara DJ DJ Un aplauso mi gente, que se escuche bien fuerte 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!